Siempre estamos intentando que las cosas tengan la culpa de algo La libertad, amigo Quintero, no solo es elegir Es hacerse responsable de lo que se ha elegido Hay mucho pago, que sueñan con nadar en chavos No tienen na' planeado, están confiados El tiempo apremia y la vida no premia, que nos da un palo Pensáis que el tiempo sobra, pero es un regalo Cada día que pasa, doy gracias de no ser malvado Y de las decisiones que he tomado De perdonar a pesar de ser traicionado Cuando abusan de tu confianza, te quedan marcado Marbella está bien, pero soy de San Pedro No sabéis la magia que tiene este pueblo Que se lo digan a Lang y que ha abierto un bar en la calle En medio veo de lejos a quien nos va en serio Te hago cambiar de idea Cómo cambia la marea con la luna La fortuna puede que sea fea Aguanta el chaparrón y se listo Hoy en día ya nadie juega limpio ¿Cuáles son tus necesidades? Los niveles son cinco y son clave ¿Cuáles son tus prioridades? Establece el orden y no la cagues Estoy harto de las excusas Los que más se quejan son los que menos curran La vida no es gratis, espabila Tú dirás, ¿eres una ovejita o el lobo que las esquila? Militar, disciplina, kosovar En la guerra todo vale morir o matar Cri, 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 criminal, anfetamina, breaking back Deja esa puta película y dime la verdad Me quedo mirando cada gota que cae del cielo Siento como me baña la cara y se moja mi pelo Solo somos números y quieren que estemos a cero Pero yo soy un guerrero Limpiando la cocina, me estoy cagando encima De lo que dejo atrás, por algo sería Echar de menos es normal, la decisión se enfría Ya dejamos de hablar, hace mil días Punto y goma, me corono mi corona Ya está puesta a primer puesto Vendo vigas para puentes Me la suda el rap Y tú esa gente, no me etiquetes Soy el referente, 2007, Royston Trente Lentes rotas, de garrucha hasta rota Rotan ritmos diferentes que provienen de docentes Por sus miradas sientes lo que en su flow se nota Nostra cosa ecualidad suprema, Miquel es indona Vende mucho, no le pillan en su zona Arena de Chechauen, nieva en Estepona M viene de la M, la costa y sus cosas El final de los deberes, el principio de Europa Vientos en popa, putas en pompa Ves a tu pueblo rico, vivo en una puta pompa Me pagan la gasofa, la casa, Mr. Visa Avisa que todo no es oro, ni logros, ni risas Mucha prisa, montando estanterías A las 8 para el piso, las lentejas están frías Haciendo cálculos, inventando alegrías Intento dar gracias Cuando termina el día Pisutería, poca platica No almuerzo y cuando ceno Soy el patica, que viva la agonía De luchar por lo que quieres Aunque no haga que te rías Me quedo mirando cada gota que cae del cielo Siento como me baña la cara y se moja mi pelo Solo somos números y quieren que estemos a cero Pero yo soy un guerrero Yeah Dineo San Pablo J. Luque John Hilton Rompiendo 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 Gracias.